Bueno, nosotros vamos a iniciar las entrevistas en este día martes, martes 27 de junio y vamos a regalarles a ustedes una cita de Mario Benedetti que vamos a compartir con nuestros amigos televidentes No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo Qué bonito, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad? Con mucho cariño para la gente de Bilbo y estaremos por allá en breve Así que saludos muy especiales a toda la linda gente que nos está sintonizando por allá, Georgina Vargas, por ahí esperarnos Con muchísimo gusto vamos a llegar allá a hacer un programa, gracias por ese cariño Está con nosotros ya nuestro especialista, el doctor Carlos Martínez Vega y vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante sobre todo en esta temporada donde ha proliferado las moscas, a veces nosotros mantenemos limpias las casas pero están las moscas, están los insectos y nos puede producir diarreas a adultos, a niños y cómo esto se puede prevenir o evitar o a qué conlleva, él nos lo va a decir Doctor, muy buenos días, bienvenido Buenos días, muchas gracias por la invitación de hablar este tema que es muy importante y quiero la oportunidad para desearte un feliz cumpleaños, ¿verdad? Gracias, doctor Ayer tuviste desmanteles largos, bendiciones Efectivamente la diarrea crónica actualmente ha aumentado la incidencia en los últimos meses debido a que ha habido un cambio, siempre hay dos puntos epidemiológicos en el año en el cual incrementa la incidencia de diarrea aguda y algunas ocasiones de diarrea crónica En este caso vamos a hablar de diarrea crónica nosotros La diarrea crónica se dice que consiste cuando un paciente ha cursado por más de cuatro semanas con evacuaciones líquidas diarrea Es importante mencionar de que estos tipos de diarrea hay que realizar diferentes estudios y realizar un diagnóstico diferencial en nuestros pacientes En algunas ocasiones esta diarrea crónica se relaciona con ciertos medicamentos que puede tomar los pacientes en su vida diaria y en algunas ocasiones se relaciona con otras enfermedades como el síndrome de colon irritable o enfermedades celíacas o intolerancia a algunos alimentos como la lactulosa o algunas frutas o verduras que le puede provocar al paciente que las secreciones líquidas a nivel del colon aumente por lo tal motivo va a provocar una diarrea crónica Si, cuando hablamos de diarrea, doctor, también hemos escuchado de las diarrea bacteriana las virales, ¿esto se puede prevenir o no? ¿Y qué situaciones o complicaciones puede conllevar? Efectivamente, toda diarrea aguda es una enfermedad ya sea bacteriana o viral Es importante mencionar a nuestros amigos televidentes de que cuando un niño principalmente es menor de 7 años de edad está en la edad escolar de 1 a 7 años de edad e inicia a presentar aumento de las deposiciones en el día más de 5 veces de evacuaciones líquidas que sean mucho ingastosas, con mal olor, con un color ya sea amarillo o verdusco es importante llevarlo al centro más cercano porque un niño se deshidrata más rápido que un adulto y además de eso, además de la diarrea en algunas ocasiones se asocia a vómitos Por tal motivo, el niño inicia una deshidratación que puede llegar incluso a ser una deshidratación severa que en algunas ocasiones se debe de ingresar al paciente al hospital El adulto no es la excepción, Odili El adulto también, si un adulto inicia a presentar 5 o 6 evacuaciones diarréticas y no toma agua, no toma suero oral, se puede deshidratar y al deshidratarse vienen las diferentes consecuencias que puede provocar una deshidratación El órgano que más se afecta al momento de la deshidratación es el riñón En algunas ocasiones hay pacientes que sufren de una insuficiencia renal aguda ¿Qué significa esto? Que la creatinina se eleva, que la orina, no están eliminando la orina y empiezan a acumularse los electrolitos en el organismo y pueden provocar una intoxicación ¿Cómo definir esto? Porque también algunas complicaciones, por ejemplo la vesícula a veces complicaciones del colon, pudiese generar diarreas o algún virus pero ¿cómo saber qué tipo y cómo contrarrestar? Lo importante es realizar el contexto en el que se encuentra el paciente Uno como médico le debe preguntar al paciente dónde vive, en qué trabaja cuáles son sus hábitos alimenticios, si posee alguna alergia si tiene algún antecedente, como usted muy bien decía de una colesistectomía, que le han retirado la vesícula que en algunas ocasiones cuando se retira la vesícula también el paciente cursa con diarrea en algunas ocasiones o si tiene alguna enfermedad del colon, eso es importante Lo otro importante que debemos preguntarle a nuestro paciente es de que si ellos tienen contacto ya sean con niños que si trabajan en una guardería o en una escuela ¿Qué es importante eso? Porque al momento, recordamos, cuando hay una época que es muy lluviosa del año se proliferan los mosquitos, se proliferan las moscas entonces hay una mayor predisposición a contaminar los alimentos y a contaminarse las manos por eso es importante de que lavarse uno las manos siempre con agua y jabón previo a ingerir alimentos o a preparar los alimentos cuando uno va a cocinar Si tenemos una llamada, muy buenos días adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días Bienvenida Buenos días Buenos días adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días Bueno, mi pregunta es, y entre todos los felicito por este programa porque es importante, ya que estamos un tiempo que la monca se alborotan bastante Escúchenos a través del teléfono, no a través de la televisión por favor, a cada uno de nuestros amigos le pedimos lo mismo todos los días por favor, a través de la bocina, escúchenos Bueno Si, ¿cuál es su problema o su consulta? Sí, tengo un niño, un niño, bueno, tengo un nieto que tiene dos años Aparte que el niño, aparte que el niño no come, se vive enfermando con gripe, con diarrea y no come del todo, es preocupante porque, o sea, de repente está bien y de repente está mal Lo primero que hay que hacer en estos casos es hacerle un examen general de S o una citología fecal Recordemos que la citología fecal tiene que ser seriada Son tres días continuos en el que el paciente o el niño debe recolectar la muestra de pupú y llevarlo al laboratorio para determinar de que se tiene algún tipo de parásito Principalmente en la edad preescolar es cuando los pacientes adquieren algún tipo de parásito y es importante tratarlo Sin embargo, también, Odili, otras causas de que provocan diarrea son las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa crónica inespecífica o el síndrome de Crohn que también provoca diarrea crónica en los pacientes Sin embargo, en la actualidad, la diarrea más común que está dando en estos últimos días es una diarrea aguda en la cual provoca deshidratación al paciente Ya vamos a decir cómo tratar esto porque tenemos otra llamadita Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? ¿Qué quería hacer una consulta al doctor? Sí, ¿a lo está haciendo? Es que ya se ha solicitado a la niña No la escucho Y este... Ah, adentro de hospitalización Es que la niña ha quedado pecando diarrea ¿Qué edad tiene? Este... ¿Qué edad tiene? ¿Aló? No se escucha Aló, buenos días Sí, ¿qué edad tiene? Ah, una niña Bueno, por favor, le pedimos que se mantenga en línea porque le vamos a dar orientaciones Lo más lógico, ¿verdad? Es que visite a un pediatra Así es Son pequeñitos, ¿verdad? Son pequeños Lo ideal, lo correcto es cuando uno tiene un niño llevarlo al pediatra o al centro de salud más cercano Recordemos, le debemos de comentar a nuestros amigos televidentes de que hay ciertos tics que uno detecta una deshidratación en un niño Un ejemplo de que el niño está llorando pero sin lágrimas Otro ejemplo es que los ojos se encuentran muy hundidos La naricita La boquita, la lengua al sacar la lengua está seca, seca Algunos le dicen como lengua de lora, ¿verdad? Y otro es que cuando uno le hace el signo de pliegue que uno quería arrugar la piel al niño él regresa a la normalidad muy lentamente Entonces, eso es importante acudir al centro más cercano porque en algunas ocasiones esta deshidratación puede llegar a provocar grandes estancias hospitalarias y en algunas ocasiones hasta la muerte puede provocar Tenemos otra llamada Muy buenos días Adelante, le escuchamos Utilice la bocina de su teléfono, por favor para que nos podamos comunicar más rápido Muy buenos días Sí, buenos días Quiero hacer una consulta al doctor Buenos días Sí, oiga, me tengo una nietecita de tres años Sí Ella solo vive con un dolor de estómago y dolor de estómago Ya se le hizo el feriado de este y solo me le dan ralentirina o metrafol y ella siempre vive con el dolor de estómago Ayer casualmente estuvo con diarrea todo el día y pues ya no sabe uno qué darle ¿Me podría respetar algo? ¿O tal vez una consulta, por favor? Bueno, lo más lógico es llevarla al pediatra porque estamos hablando de niños Por favor, los niños son con pediatras Pediatra, es muy importante ¿Pero qué? Es importante en ella de que hay que hacer el primero un examen general de S a la niña, ¿verdad? Dice que le hicieron el seriado y todo A ver qué es lo que salió Ahora, si salió algún parásito tiene que recetar el pediatra según el peso la dosis que es indicada en los niños Recordemos que los medicamentos en los niños se debe calcular según el peso que tenga el niño porque podemos provocar una intoxicación en el paciente Por eso es importante que las madres que nos están viendo en este momento de que no automediquen al niño o lo que le diga el vecino porque el médico, tanto el médico general como el médico pediatra que está en las unidades de salud en toda Nicaragua saben de que el medicamento que le brinda al niño debe ser calculado previamente al peso Por eso es importante llevarlo a las unidades de salud para evitar cualquier eventualidad Lo más indicado es que el pediatra se lo revise se lo examine Es importante mencionar también en estos casos de los niños hay que ver qué relación puedan tener las ingestas de alimentos que tengan ellos con el dolor en el estómago porque en algunas ocasiones ciertos podemos decir como chiverías ya sea chocolate, sea tajaditas, tortillitas pueden provocar dolor abdominal en los niños pero es importante tratar de controlarles a ellos su diversión que tienen con algunas galletas o algún cereal o palomitas de maíz porque en algunas ocasiones le provoca una enfermedad acidopéctica a los niños a pesar de que no son adultos pero tienen también puede cursar con esta enfermedad Sí, vamos a leer algunos mensajes Muy buenos días Bueno, solo adultos, excelente Otra de las personas Hace ocho días fui a un restaurante y comí gallopinto que bueno, todo lo que comemos los nicaragüenses me hizo daño hasta desfequé de color verde oscuro ¿Qué pudo haber sido? Probablemente es que los alimentos estaban contaminados, ¿verdad? Entonces, obviamente ya tuvo una diarrea infecciosa Es importante mencionar de que si un paciente ya es mayor de 40 años de edad y cursa con diarrea crónica lo más importante es acudir al especialista y tratar de programarle una colonoscopía porque en algunas ocasiones es el inicio de alguna enfermedad de la inflamatoria intestinal o de algunas lesiones que pueden existir en el colon que producen diarrea Tenemos una llamadita en espera y luego le respondemos al amigo que tiene 65 años que dice que todo lo que come después va a despecar inmediatamente Buenos días Aló, buenos días Bienvenida, directo a su consulta Bueno, mire, es más que la bodeja al bebé mi hijo tiene 4 años y es normal que mi hijo le cambie todo lo que se puse a verde y es como amarillo y todo mucho gran cita Muchísimas gracias por su llamada les pedimos por favor a todas las personas que tienen niños niños menores de 15 menores de 14, doctor quizás que por favor que lo lleven al pediatra al pediatra pero ¿qué podrá hacer? ¿por qué le cambia la color de la popó? quizás le orientamos, doctor Probablemente sea una diarrea que tenga infecciosa él puede, hay que ver con los alimentos que esté tomando el niño a descartarle como en primera oportunidad que tenga algún parásito y así él continúa con la derrea lo más importante es evitarle la deshidratación darle agua, darle suero oral a los niños porque una deshidratación puede provocar grandes complicaciones en los pequeños de nuestra casa Si el señor que tiene 65 años que dice que todo lo que come lo manda al baño El señor de 65 años hay que preguntarle a él de que no nos dio el dato lastimosamente de que si es diabético o no ¿Por qué? Porque los pacientes que son diabéticos ya tienen más de 5 a 10 años de cursar con diabetes en algunas ocasiones cursan con una diarrea crónica debido a que hay una neuropatía también a nivel del intestino y aumenta el tránsito intestinal lo que provoca las múltiples evacuaciones en el día Sin embargo como ella tiene 65 años de edad también se debe de hacer su colonoscopía Recordemos de que todo paciente tanto varón como mujer a partir de los 50 años de edad si no tiene antecedente de cáncer colorectal en la familia se debe realizar su colonoscopía